Hoy un temonche, el WhatsApp, cómo usar bien el WhatsApp, los grupos de WhatsApp, porque mucha gente está recansada, te dicen no, no lo uso más, pero es una herramienta impresionantemente útil. La tecnología es genial, cada vez más va a haber herramientas de este tipo que nos permiten comunicarnos todo el tiempo, pero salimos a la calle, Ariel, a preguntar a las madres qué es lo que más le molesta de los grupos de WhatsApp. A ver, vamos a la calle. ¿Tenés grupo de madres de WhatsApp? Tengo. A mí me molesta un poco la tilinguería. Lo que me gusta del grupo es que facilita el contacto con las mamás, cuestiones que tienen que ver con lo práctico. Sí, tengo. Bueno. ¿Qué molesta de estos grupos? Todo. Yo no lo tengo mudo y no lo escucho, no lo leo ni nada infumable, sí. ¿Tenés grupo de WhatsApp de madres de correo? No. ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste? Sí, las odio, las odio, no me las banco. Yo no estoy en ningún grupo de WhatsApp, simplemente hablo con mi hija todo el tiempo, pero no, no, no me presto a esas cosas. ¿Cómo es la experiencia? Malísima, porque cansa todo el tiempo que suene. ¿Y solo leo si es importante y si no lo borro? ¿Tenés el sonido o es mudo? No, mudo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No, no, hubo un ruido en la mesa, se tropezó. ¿Por qué todos se están comiendo ahí? Pero, espera, 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 el tema es muy importante. Escuchen, usted salió corriendo de acá y se cayó. Por la comida hace cualquier cosa. El 90% de las veces que yo me paro me caigo. Ah, bueno, entonces ya lo sabes. No, dentro del porcentaje. Bueno, pero probalo. ¿Por qué no lo me dejaron probar? Es muy goloso, Rinaldi. Rinaldi se come... Bueno, pero ¿está rico? No, no sé, es muy rico. ¿Sí? ¿Es rico? Muy rico. Muy mal. ¿Sí? Qué rico. Está rico o no. No se mate, por favor, ¿eh? Pero usted sí hago lo asusta ahí, ¿eh? No, pero si fue un ruido. No, no, no. No, no, no. ¿Qué cayó ahí? Me asusté. Sí, yo también, yo también. Bueno, escúchame, las madres están como en contra. Las madres... Están cansadas de los grupos de WhatsApp. Están combativas, la verdad es que... Pero están cansadas, pero la mayoría lo tienen. Obvio, es que es difícil salir. Yo soy nueva en esto. Por ejemplo, este año tengo mis mellizas y empecé a tener grupos de WhatsApp. Ah, grupos de mamás. Y me parece importante, y no solo para las madres, empezar a poner pautas. Porque si no, tenés 150 mensajes en tu grupo de WhatsApp y es muy difícil concentrarte en tareas cuando al final, al fin y al cabo, tenés que estar todo el tiempo mirando lo que está pasando. Es que en el grupo de las madres es difícil... Mirá, por ejemplo, en el trabajo yo tengo un grupo asado de los viernes, se llama. Entonces, el que compra, el que tiene que venir a prender el fuego, todos es de laburo. Nadie va a poner un chiste, nada. En el grupo de las madres a veces hasta dónde llega el límite de lo que le pasó a tu hija o a tu hijo en forma privada con el grupo, qué tiene que ver o qué no. Exacto. Ahí se entra a opinar y a mezclar todo. Por eso trajimos algunas pautas. En principio, somos todas madres, alguna romperá más que la otra, pero al fin y al cabo, estamos en la misma todas, entonces hay que tener respeto. Pero en principio, por ejemplo, audio. Vos decías antes, ¿cuánto tiene que durar un audio? Yo te diría que no envíen audios en lo posible. Estas son ideas, digo, no tiene que ser así. ¿El audio no es bienvenido? Yo diría que no, porque si una empieza, las otras 30 madres empiezan a mandar audios. Empiezan a contestar impulsivamente, aparte. El audio no te da la posibilidad de escribir, de repensar, de borrar, sino que lo que dijiste... Exactamente. ¿Ustedes sabían que la Argentina es uno de los países en donde más audios de WhatsApp, de voz, enviamos? Es que es más fácil, ¿no?, que escribir. Como unos vagos, generalmente, ahora dicen, no escribo mal, hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Yo conozco a algunos que les gusta escucharse después. ¿Eh? Que les gusta escuchar, ¿alguno les gusta escucharse? ¿Escucharse? Sí, claro, para ver cómo suena tu voz. A mí, generalmente, si me escucho, no me gusta nada. Odio escuchar mi voz y demás. Bueno, entonces, audio, yo diría, si es muy necesario, hasta 30 segundos o no. ¿Sí? Hasta 30 segundos o no. El audio, lo que pasa, suponete que alguien te tiene que decir algo un poquito largo, porque 30 segundos de hablar a esta velocidad y demás es una carilla directamente. Exacto, claro. Entonces, también es una solución, ¿no? Sí. Si bien no lo recomendás, bueno. Que sea cortito, al menos. Que sea. Bueno, habla solo de los temas del grupo. Si es grupo de madres, solo temas vinculados a la escuela. Si es grupo del asado, solo temas vinculados a la comida. Porque si no terminás enviando al negro de WhatsApp. No está bueno, claro, el negro de WhatsApp. Sigue, sigue, sigue. Está bien, ese lo tenés en la mesita de luz. Ese nos gusta. Pero te hago una pregunta. ¿No está bueno ponerle un título al WhatsApp que te recuerde todo esto? No solo mamás, sino que sea el título, no sé, ¿de qué va? Sí. Reuniones padres o lo que sea. Está bueno, sí. Como para que sepas, bueno, este grupo no es para corobar. Sí. Y hay otra idea. A veces las madres se dicen mensajes entre sí en el grupo. Son 30 y es difícil encontrarlo. Existe en WhatsApp el arrobado. Le pones el arroba y el nombre de la persona. Y vos, básicamente, podés como mencionar a esa persona y que le vea ese mensaje que le estás enviando. Pero escúchame, si vos arrobás a alguien, eso está bueno, arrobás a alguien, no le va a todo el grupo, le va a esa persona nada más. En realidad le va a todo el grupo, pero a esa persona le llega una notificación que la mencionaron. Como en Twitter y en otras redes sociales. Importante también, ¿cómo cerrar una conversación siempre con un emoji? Ah, estos, los emoji. Emoji los inventó un japonés, por eso se llaman así. Sí, muy bien. Exactamente. Sí, ¿qué es lo que sabes? Sí, están en los museos, ya es una cosa. Exactamente. Los emojis son las caritas, todo eso. Exacto, que hay un montón. Y sabés que hay un estudio, está bueno, se vienen de nuevo, pero es como volver, es un avance de la tecnología y un retroceso de nuestro idioma. Y los jeroglíficos, otra vez, que escribíamos y entendíamos por dibujitos. Es interesante. Vos con los emojis esos podés hacer una conversación, si sos creativo y demás y el otro lo puede entender. Totalmente. Así que bueno, interesante. Dos pautas más. ¿Se cierra siempre con un emoji como un signito para arriba, una sonrisa o tristeza, lo que quieras transmitir? Exacto. Está bien. Es una idea que damos desde que mañana. Y después no repetir mensajes. Si Jaimito está enfermo, 10 madres no tienen que decir que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. No responder lo que es obvio. Sí. No responder nadie. Jaimito está enfermo. Si querés por privado, después, che, es algo serio. Claro. Si sos muy amigo y demás. Feliz cumpleaños, Jaimito. Feliz cumpleaños. No, ya está. Y si no, le mandas directamente un mensaje personal a esa madre. Claro, por eso, personal. Y muy importante, no al bullying, no al maltrato, no empezar a hablar mal de otras madres, de otros chicos. La verdad, somos todas madres, somos todos compañeros, amigos. Y la verdad es que no está bueno el maltrato, que hay muchísimo en las redes sociales. Las redes sociales facilitan la comunicación, pero facilitan también el bullying, el cyberbullying, el maltrato. Está bueno en las aulas tener como tres WhatsApp, tres grupos, las que, las lindas, las malas, las divinas. O está bueno que sea decir, poner la pauta. No, como mamás de la escuela, hay uno solo y nada más. Sí, igual siempre va a haber un grupo paralelo. Bueno, de que un grupito de amigas será. Pero yo diría que el respeto, mensaje corto, sintético, al pie, no audio, o si no, de 30 segundos. Y bueno, te todo respeto, como te digo. Bueno, está muy bueno, Yuli. Sí, lo vamos a poner en práctica. Como siempre, impresionante. Muchas gracias. Comételo, es para vos.